Música Cuenta la leyenda que la casa de las siete chimeneas se construyó para servir de morada a la hija de un montero de Felipe II. Un montero era un siervo que servía de guía en las cacerías al rey. Esta joven de extraordinaria belleza, llamada Helena, fue la amante del rey desde que era príncipe. El caso es que la joven Helena carecía de la nobleza necesaria para emparentar con la realeza. Se casó con un capitán del ejército del rey llamado Zapata. Poco después del enlace, el capitán tuvo que partir a la guerra en Flandes contra las tropas francesas. Pero desafortunadamente el capitán murió en combate y la joven viuda quedó desolada por la tristeza. Apenas comía, no dormía y su aspecto se deterioró considerablemente entre lágrimas y lamentos. Finalmente murió de pena. Tiempo después el ánima de Helena comenzó a vagar por las afueras de la casa. No murió de pena por la muerte de su esposo. El asunto se complicó cuando los sirvientes afirmaron que en realidad Helena no había muerto de pena, sino asesinada. Porque habían descubierto en su cuerpo varias marcas de cuchillo. Por eso empezaron a circular rumores que relacionaban la muerte de la joven con el rey. Trataban de ocultar que de esa relación había nacido una supuesta hija para evitar futuros problemas sucesorios. Y así continuaba vagando el ánima de Helena en busca de justicia.